Normalmente esto que sucedió, no de esta magnitud obviamente, por lo que vos bien decís, suele pasar después de una seca, hay una acumulación de nitratos en el suelo que es un elemento natural que absorben las plantas para poder desarrollarse. Y bueno, en este año en particular con la sequía extrema que tuvimos, lo que pasó fue que como se fertilizó un cultivo de maíz que después fracasó por efecto de la sequía, más el efecto de la sequía que el nitrógeno se mineraliza de una forma extraordinaria porque no llueve y se acumula en el suelo, cualquier cultivo posterior a esto, lo que sucedió en el caso de los verdeos de invierno como puede ser la avena y el reygrá, que fue el caso este, un reygrás que venía de maíz fertilizado y que rindió 2.000 kilos cuando lo normal son 7.000 kilos por hectárea, se absorbió este nitrato por las plantas, por los reygrás, el reygrás estaba verde a su lado, espectacular, tenía un desarrollo extraordinario y bueno, los animales entraron a comer y se empezaron a morir, a caer de a uno, de a uno, de a uno, hasta que cuando me llama el veterinario, que lo llaman de urgencia, me dice que se habían muerto 100, que qué podíamos hacer, digamos, para saber qué era lo que pasaba, así que bueno, estuvimos investigando hasta que determinamos que bueno, justo nosotros la semana anterior habíamos sacado un video de recomendaciones por este tema, porque es algo natural que pase, pero de cantidades de dos o tres animales puede pasar, pero no de esta magnitud. Yo cuando me comunico con el veterinario para darle el contacto a un laboratorio en Gualeguachú que hacía este tipo de análisis de la planta para saber qué niveles de nitratos hay en la misma, ya se habían muerto 200 animales, 200 novillitos. La cuestión es que estos animales comen esta pastura con exceso de nitratos, van al rumen del animal y ahí se transforman en nitritos, pasan a la sangre directamente y ahí lo que hacen es cambiar la hemoglobina, la transforman en metamoglobina, impide la oxigenación normal de los órganos del animal y es como una asfixia interna y se mueren instantáneamente. Es terrible. Para que la gente sepa algo más común que sucede en los tambos y donde hay pasturas de alfalfa, cuando en el mar se pasta, que se hincha y se asfixia por una cuestión metabólica, que muchas veces decimos que el peón tiene que estar ahí a caballo, bajarse, sacar un cuchillo y chusearlo al animal para que pueda sobrevivir, digamos. Es algo muy natural. En este caso en particular hay una recomendación de los médicos veterinarios que es aplicar por vía entrovenosa una dosis de azul de metileno, pero tiene que ser en el momento. Esto realmente es imposible porque, como ya te decía, nunca pasó en esta magnitud. Se mueran 200 animales de golpe es una locura. Sabemos qué sucede, pero no estábamos atentos porque, fijate vos que cuando nosotros vemos una pastura de avena, de hecho me pasó, al otro día me llamó un productor que tenía una avena que estaba verde azulada, que para nosotros es un indicador de que es una buena pastura, de que el suelo está fértil, estaba revolcada, es decir, que estaba en exceso productiva y estaban entusiasmados con meter los animales para empezar a engordar. Y cuando se enteró de la noticia y dice voy a hacer análisis, sí, le digo así y no te arriesgué porque es muy probable que esté sucediendo lo mismo y te va a pasar lo mismo, se te van a morir los animales, lo cual implica no solamente para el animal una muerte horrible, sino además una pérdida capital impresionante.